Mírame, yo soy la otra Pueden dejarme en el centro Tengo una cita y no alcanzo a cambiarme Han estado muy callados toda la tarde ¿Ha pasado algo de lo que no me he enterado o qué? Se trata de Norma Elizondo, ¿no? La señora Norma Elizondo de Escandón Cosa de perfecto estado de salud No entiendo cuál es tu preocupación Deberías estar feliz Yo sé que la situación con Fernando es difícil Pero ante lo sucedido un disgusto pierde importancia, ¿no crees? No me digas que no te emociona la noticia No sé lo que siento, mamá Alegría Eso es lo que deberías sentir Mucha alegría Ese hijo va a impedir que se acabe tu matrimonio Yo no quiero a Fernando ¿Algo debes amarlo? De lo contrario, no estarías esperando un hijo suyo Estás en la obligación de acercarte a él Y decirle que desistes de la idea del divorcio No, mamá, no voy a hacer eso Claro que lo harás Claro que sí lo harás Ahora no se trata solamente de ti No seas egoísta Norma, yo sé que recapacitarás Yo sé Si no recapacitas con lo que pasó ahora, Juan Yo creo que definitivamente no quisiste ¿De verdad tú crees que se va a separar? Cuando está esperando un hijo de su esposo, Juan Ese hijo puede ser mío ¿Por qué te empeñas en que es tuyo y no descandón? ¿Cómo es lo lógico? Porque ella no lo quiere Me confesó que no tenía relaciones íntimas con él ¿Y tú le creíste ese cuento? ¡Qué ingenuo eres, hombre! Si no tuviera nada ¿Tú crees que él se hubiera quedado de brazos cruzados Al saber que su esposa está esperando un hijo de otro? ¡Por favor, Juan! ¿Tú sabes el escándalo que se había armado? Sería de padre y señor muestro Esa gente se cuida mucho, hombre Se cuida demasiado Para que sus empleados no se enteren de sus asuntos privados ¿Por qué no entras en razón? Te digo que vi a Fernando Escandón, hombre Ese tipo estaba preocupadísimo A ver, ¿tú crees que un hombre sabiendo que va a ser papá Tendría esa cara de preocupación? No, caray, estaría feliz Ay, Juan Por favor, un pollito, algo ¿Tendremos hijos? ¿Cuántos va a tener? Tres Uno y dos gemelitos El primero ya viene en camino ¿Y a ti qué te pasó en la mano, mujer? Tengo que hablar con Norma para que me aclare las cosas No puede ser que después de todo lo que me prometió Esto se vaya al diablo No, señor Fernando Escandón no se va a quedar con Norma Por muy casado que esté con ella, no se va a quedar, no señor Pensé que estaba durmiendo ¿Qué hacía aquí a estas horas? Estaba pensando en... En mi situación Eva, tú sabes que no es fácil Si pudiera aconsejarla ¿Y si usted me escuchara? Supondrás que el hijo que estoy esperando no es de Fernando Sino de Juan Bueno, tendré que acostumbrarme a abandonar esta hacienda A enfrentarme a la nueva vida que me espera Que no es precisamente la que estoy acostumbrada Borre esa idea de la cabeza Usted no puede irse de aquí Y Fernando quiere que oculte la verdad ¿Para qué voy a engañar a mi familia? Estoy en la obligación de decir todo lo que pasó, Eva Estoy en la obligación de irme a vivir con Juan Si hace eso, imagina el escándalo que se armará Los destrozará a todos moralmente y nadie va a comprenderla ¿Y qué vida le espera junto a Juan? No se deje confundir por sus sentimientos Ay, Eva, es que tú no sabes lo que siento Tú no puedes entenderme Eva, yo no puedo sacrificar mi amor por darle gusto Y proteger a todos los demás Hace muchos años yo tuve que renunciar a un ser querido Y aunque me dolió con todo el alma, no me arrepiento Cuando los hijos vienen, nosotros dejamos de ser importantes Y tenemos que sacrificarnos por ellos Su hijo merece mucho más de lo que Juan puede ofrecerle Piense bien lo que va a hacer Para que el día de mañana no se arrepienta Piénselo bien, se lo ruego Piénselo Piénselo bien, se lo ruego